Buenos días a todos, este es el único video que le voy a dedicar a este tema en Twitter pues ya informaron que el diputado Eric García Salguero me ha demandado por tres delitos inexistentes, denuncia o acusación calumniosa, simulación de delito y coacción ok, él tiene todo su derecho y yo también tengo todo mi derecho en defenderme yo tengo todo amparado y todo en orden, ahora hay ciertas cosas que consultando con mis abogados me dijeron lo siguiente y voy a leer textualmente, ahora me van a disculpar que yo no tengo los recursos de García, o sea ella me hace 8500 dólares para contratar personal y que me graben y seguirme de arriba para abajo para poder hacer noticias, así que ni modo me toca aquí no tengo apartamento lujoso, tampoco tengo los recursos de la secretaría de prensa de casa presidencial porque el rey este de este individuo pues ya sabemos quien es y pues voy a leer textualmente mi consulta con ciertos abogados ellos van a disculpar que no tengo teleprompter porque no tengo el presupuesto para eso afirma el abogado al abogado notario si se le puede denunciar, el delito si se cometió la falsedad documental agravada por falsedad ideológica ha intentado ser el medio para lavar dinero es más, creo que hasta encaja en otra forma de lavado de dinero el artículo 5 de la ley contra el lavado de dinero para el funcionario obviamente el abogado también en concurso con falsedad el otro se va en la misma colada con otro nivel de participación ahora bien, si los marcamos como probables terroristas además estaríamos hablando que los tres se van como parte de la estructura por delito de agrupaciones ilícitas bajo las leyes que obviamente este mismo diputado ha aprobado o por lo menos ha pinchado el botón así que no sé si el abogado si el diputado no lee las leyes que aprueba o se hace el del ojo pacho ahora hay una cosa el diputado García Saldedo dice que que presente pruebas y que lo demande ok yo le digo al diputado quítese el fuero y con gusto pongo la denuncia en la fiscalía porque mientras tenga fuero él sabe que es intocable y así muchos políticos así que yo lo reto al diputado García que si es tan honesto o que no ha hecho absolutamente nada que renuncie al fuero voluntariamente a ver si lo hace y ahí si lo puedo demandar en la fiscalía ahora la denuncia que voy a hacer en los próximos días es la del tribunal de ética gubernamental porque es claro que el diputado García Salguero ha contratado parentela dentro de la asamblea legislativa y eso no es ético no es ilegal pero no es ético y así muchos otros casos dentro de la asamblea legislativa pero todo a su tiempo así que me despido les deseo un feliz inicio de semana y para aquellos que se van de vacaciones pues felices vacaciones se cuidan